¿Cómo capturar a Buzzwall? Llevarán el equipo a Cosmog y a 4 Pokémon de Alola tipo insecto o lucha. ¿Y si te preguntas cómo conseguir a Cosmog? Pues ya tengo el video en mi canal y dejo el enlace en los comentarios. Ahora donde tenemos que ir es a Fortra-Zede. No sé si lo pronuncié bien, pero es como está ahí. Con ningún atraente se requiere de algún personaje en específico. Así que no se preocupen si ven que lo estoy cambiando. Simplemente lo estoy haciendo por puro gusto. Ahora sí, a seguir por la siguiente ruta. Se requiere de usar el movimiento corte o good. Así que los Pokémon que elijan, procuren de que alguno aprenda a corte. Muy, muy importante. No olvides darle una vuelta al Pokémon. Así como una tipo danza de la lluvia. Ya ves si el Pokémon sale... ¡Shiny! No salió Shiny. Pero miren esos músculos. ¡Shiny! Y ya tenemos una. El de varios que nos faltan. aquí están sus estadísticas muy bien vamos por el siguiente como capturar a bache fallon llevar en el equipo a cosmos al inicio y cuatro pokemon dalola tipo fuego o fantasma estos son simples ejemplos pueden ser repetidos así que no se preocupen ahora sí a continuar con el camino iraba la bar y bueno ahí como está escrito la barín que todo vamos seguir este camino en la cueva de fuego vamos a jugar fútbol se supone que es un pokemon quien mueve esto pero parece que yo lo estoy pateando hay que seguir este camino y aquí se encuentra este pokemon hay que darle una vuelta y a ver si sale shiny vamos no me falles no salió shiny otra vez bueno aquí tenemos al segundo ahora vamos a ver sus estadísticas de rápido bueno vamos por el siguiente como capturar a solo estela muy bien llevarán el equipo a colmo al frente y cuatro pokemon dalola tipo acero o volador estos son los que llevo pueden repetirse no hay problema solamente son ejemplos ahora nos tenemos que ir a mosfet city ahí está vamos nos dirigimos al centro espacial Y ahí se encuentra En la entrada hay que darle la vuelta Ya saben para qué A ver si esta vez sí funciona Vamos, tú puedes No salió otra vez Hay algo mal que hago en la danza de la lluvia Pero lo voy a descubrir pronto Uy, se me acabaron las Master Ball Ay, pero aún así lo logré la primera Me voy a tener que surtir de más Pokébolas Así que todo bien, hay que ver las estadísticas Estas son las estadísticas No sé, como que me gustaban más lo de los otros dos Pero bueno, vamos con el siguiente Pokémon ¿Cómo capturar a Goose Lord? Llevaran el equipo a Cosmog al frente Y cuál grupo Pokémon da lola, tipo oscuro o dragón Estos son los ejemplos Pueden repetirse si lo desean Pero ahora hay que dirigirnos a... The Fort Town Por aquí está el puntito ¡Listo! ¡Vamos! Nos dirigimos a donde está el barco abandonado Chan, 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 chan Yo lo llamo el barco fantasma Que sinceramente puede dar miedo ese barco Seguimos en el siguiente camino Ahí se encuentra Goose Lord Aquí no puedo hacer danza de la lluvia Bueno, a ver qué sale No, no salió Shiny Ya tengo Master Ball Pero voy a intentar con otra Poké Ball A ver qué tal Vamos, vamos ¡No! ¡Oh, oh! Mi Cosmog se murió ¡No! Mira, yo ya no quiero más peleas Así que mejor Y voy a ocupar Master Ball Además todavía me faltan muchos Ultrantes Así que pues así de rápido Siento que se me olvida algo No importa Hay que pasar al siguiente Pokémon ¿Cómo capturar a Kartana? Llevarán el equipo a Cosmos al frente Y cuatro Pokémon de Alola Tipo Acero o Planta Ya está curadito Y estos son los Pokémon que llevo Ok, ya teniendo todo en orden Hay que teletransportarnos Hay que teletransportarnos ¡Yay! Ahora... ¿Dónde? 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 Y aquí lo encontramos Y tampoco se le puede hacer tanto de la lluvia Esto es un grave problema Pero ya ni modo A ver si sale Shine No, no salió Bueno, te voy a tratar de capturar con Best Ball A ver si funciona ¡Listo! Hay que ver sus estadísticas Me gusta su ataque Muy bien Hay que pasar al siguiente Ultraente ¿Cómo capturar a Feromoza? Pues bien Ya, como siempre A Cosmos Al frente Cuatro Pokémon de Alola Tipo Insecto o Lucha Muy similar al Musculoso del primero Más que nada Igualito Muy bien Solamente que en distinta dirección Nos dirigimos a Lavarín Head Home Por aquí se ve ¡Vamos! Seguimos el camino hasta llegar al desierto ¡Uuuh! La torrecita Aquí está Hay que darle la vuelta ¡Vamos! ¡Shiny! 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 ¡Vamos! No salió Shiny Vamos Best Ball ¡Vamos! ¡Listo! Si bien no salió Shiny Aún así Sigue siendo muy bonita Este Pokémon Ahora vamos a ver sus estadísticas ¡Velocidad y ataque! ¡Perfecto! Muy bien Ahora vamos a ir al siguiente Ultraente ¿Cómo capturar a Stakataka? Muy bien Llevarán el equipo a Cosmo ¿Otra vez? 4 Pokémon de Lola Tipo Roca o Acero Estos son ejemplos Que pueden llevar Que pueden llevar Ahora hay que teletransportarnos Ir a Sotopoli City Dirigirnos a la Cueva Origen O Cave of Origen Ya sé que no me salen muchas pronunciaciones Pero no me juzguen Este caminito hay que seguir Este caminito hay que seguir Esta cueva se les hace muy conocida ¿Verdad? A muchos Y aquí se encuentra Stakataka Hay que darle la vuelta Danza de la lluvia Ahora sí Espero que salga Shiny No salió Shiny Sin Shiny Nunca Shiny No Bueno Esta vez no me mató Vamos Otra vez Listo Muy bien Stakataka Detengo Ah Vamos a ver Sus estadísticas Tiene muy buena defensa Muy baja velocidad Muy bien Vamos al siguiente Ultraente ¿Cómo capturar a Nihilego? Llevarán el equipo A Gozmo Otro Pokémon Dalola Tipo Roca O Veneno Y aprovecho de enviar Un enorme saludo A Moise y Spinela Muchas gracias Por también apoyar Estos videos Una vez todo en orden Ir A Paz El Philo Town Aquí mero Weee Chum Seguir la ruta Hasta llegar Al cuadro De agua profunda Sigan este camino Aquí mero Listo Hay que tener Mucho Pero mucho Cuidado Porque si cometes Un solo error Tendrás que repetir Todo Así que Sigan bien este camino Al pie de la letra Listo Ya Todo bien Todo bien Todo bien Con cuidado Con cuidado Bien 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 Todavía no hay nada Malo Weee Listo Habremos llegado aquí Después tienen que hacer Danza la lluvia A esta cosa No no es cierto No vaya a ser la de malas Que se vayan por accidente Y me echen la bronca Por esto Tienen que ocupar buceo En el huequito Que se veía ahí Y seguir este camino Aquí si se puede hacer Danza la lluvia Sin problemas Una Dos Vueltas Y de esa forma Tiene que salir Shiny Aún así No funcionó Estoy empezando A sospechar Que la danza De la lluvia No está funcionando No lo sé Es solamente Una simple Corazonada Ah Solamente Ya falta Ver las estadísticas No hay problema Me puedo llevar Todo mi tiempo Soy buena Respirando Bajo el agua Ah claro El personaje No yo Jeje Que yo si me muero En la vida real Ahora vamos con Cómo capturar A Poilopole Llevar en el equipo A 5 Pokémon Dalola Tipo veneno Aquí ya no es necesario Cosmo Estos son Ejemplos Nada más Nos dirigimos A Fallabour Town Debemos seguir El camino A la cueva Meteorol Bajaos Y aquí Aquí se encuentra Hay que darle La vuelta No Me voy a rendir Con la danza De la lluvia Vamos a hacer La vuelta Distinta Y así debe de salir Shiny Sí porque sí Vamos Que funcione No funciona Desgraciado Eso no me hace daño Ya párale ¿No? Vamos A ver Ya la Master Ball Para que perder Más tiempo Jejeje Y además combina Con la Pokebola Poipol Ahí está Listo ¿Cómo capturar a Kurt Me Tree? Llevar el equipo A Cosmog Y al frente A batalla Pokémon Dalola Tipo eléctrico Formas regionales Y Rotom No funcionan Es como aclaración Vamos a Mauvillian City Con el rumbo A Central Eléctrica Aquí está Aquí vamos Por este camino Para llegar A otro Ultra Enter En esta cuevita Se encuentra Ese Pokémon Tan Deseado Pulsamos Los primeros botones Dos botones E interruptores Listo El siguiente interruptor Lo evitamos Este si lo pueden Tocar Ahora vamos Eviten esas dos El siguiente interruptor Ahora si Lo tienen que Tocar Seleccionamos El generador De energía Ahí es donde Está el Pokémon Mono Ahí oculto Y listo Ya habremos Capturado A todos Los ultraentes Ahora si Capturado El último Que faltaba Vamos a ver Sus estadísticas A continuación En el siguiente Vídeo Vamos a ver Cómo capturar A Lunala Y a Sol Galeo Muy bien Espero que les haya gustado Este video Y que les haya sido de ayuda Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!